Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo DIY en un plisplas, los DIY rápidos del verano. Hoy os voy a decir una técnica que vengo utilizando hace tiempo y es que cuando llega el verano empiezo a buscar pantalones que no me he puesto durante el invierno para convertirlos en short. Esta es una técnica que de hecho os la explico en mi libro manual de estilo B a la moda, os dejaré el link en la descripción del vídeo. Y básicamente consiste en un pantalón largo que no te pones convertirlo en un pantalón corto que te vayas a poner. Ahora que es verano nos viene de perlas. Como punto de partida voy a utilizar este pantalón largo de cos, que es bastante amplio, ancho, pero no me lo veo favorecedor. Y además de los pantalones vais a necesitar un retazo de tela. Yo en este caso voy a reutilizar esta otra camisa que tampoco me pongo y que tiene un color azulado que va a ir bastante bien con el pantalón. Lo primero que vamos a hacer es poner las dos piernas del pantalón juntas y marcar esa línea que marca la altura del short. El siguiente paso es pasar a cortar. Vistos así, la verdad que creo que me podría animar a cortarlos un poquito más. Para terminar de acertar con la largura del short, lo que he hecho ha sido probármelos y marcar aproximadamente con la tiza. Como veis me estaba quedando muy largo, así que voy a cortar por aquí. Si os fijáis, en lugar de cortar en línea recta, estoy cortando un poquito hacia arriba porque esta parte de aquí, en la parte externa de la pierna, queda más favorecedora si sube un poquito más que la de abajo, o al menos así me lo parece. Y una vez que tenemos cortado el short, lo que voy a hacer con esta otra camisa que tenía es crearle un pequeño dobladillo que va a quedar ideal. Para ello vamos a utilizar la máquina de coser. Antes de lanzarnos a utilizar la máquina, voy a recortar un trocito de esa tela para que me resulte más manejable añadírsela al bajo del pantalón. Antes de ponerlo bajo la máquina es muy importante la preparación previa. Y me explico. Hay que dejarlo todo puesto de forma que al pasar debajo de la máquina vaya a quedar perfectamente cosido. Ya sabéis que siempre es parte positiva frente a parte positiva con lo cual vamos a, por ejemplo, poner aquí el primero de los alfileres que ya no me voy a equivocar. Porque luego lo que vamos a hacer es coserlo así con la máquina de coser ya vais a ver, de forma que lo cosamos así y giremos y veis que esté visible la parte bonita. Y una vez que tenemos todo enganchado bien con los alfileres simplemente voy a meterlo debajo de la máquina y voy a coser la primera parte. Una vez cosido le quitamos los alfileres y giramos la tela. Y lo que voy a hacer va a ser coserlo por aquí para que luego cuando lo giremos, lo vais a ver luego enseguida vais a ver que queda todo del lado correcto. Una vez que lo hemos cosido llega la hora de la verdad en el que vamos a dar la vuelta a la prenda. Podéis ver como quedan unos shorts muy graciosos simplemente añadiendoles ese pequeño detalle y como hemos reconvertido un pantalón largo sin gracia que realmente no me ponía en un short mucho más gracioso y más original. Y así veis que queda este pantalón. No sé si me gusta más o menos pero estoy convencida de que me lo voy a poner mucho más así en su versión corta que en su versión larga. Espero que os haya gustado la idea. Corred a vuestro armario, buscad este tipo de pantalones y empezar a crearos estos shorts. Si os ha gustado, deditos por arriba. Os pido también que me sigáis en todas las redes sociales y os voy a dejar ahora con otros dos vídeos. Espero que cualquiera de los dos os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!